muy buena gente que tal como estáis aquí el tito space bienvenido a la guía del capítulo 13 hard seguimos por aquí dándole cañita como siempre vale sé que llega tarde pero bueno aún se me nota no en la voz cuando estoy grabando esto es lo que hay chicos tenemos por aquí el capítulo como digo el 13 que llegó vale un capítulo que supuestamente iba como el try hard de o máximo no venía a ser el nuevo mapa el rey del late content bueno en game en fin lo es sí claro que lo es vale pero no es ningún reto para ningún jugador veterano la verdad las cosas como son si está siendo un reto el capítulo 13 hard para algunos de los jugadores veteranos es principalmente y esto me pasa a mí muchas veces en contenido nuevo porque cogemos lo le damos un poco ahí a formar flota en modo auto entramos aquí le damos go le damos advice y para adelante y decimos hostia me han matado no es como bueno bien voy a ver si me lo puedo pasar con el advice no bueno bueno voy a venir aquí a cambiar un par de cositas no un personaje algo de guía etcétera pero vamos básicamente si le da advice en este modo de juego es raro que te lo pase vale bastante raro sí que tienes que llevar ciertas cosas muy puntuales pero con los consejos que vamos a dar en este vídeo vale vaya a ver que no es un capítulo difícil de hecho yo me he pasado las tres estrellas de este capítulo este me lo podría haber pasado este también lo malo que me golpeó un avión de triple estrella vale como siempre te sale el porta avión de triple triángulo rojo triple estrella y eso te complica el clear no pero bueno me he pasado prácticamente me podría haber hecho las tres estrellas en los mapas en el primer trae o sea sin bajar niveles de peligro de estos de aquí estando en el fuego no al nivel máximo y me lo podría haber hecho en ese nivel 10 y aún así bueno como digo es un mapa que no me ha resultado muy complicado vale porque porque tengo unas flotitas que son la leche vale si recordáis el capítulo 12 normal el capítulo 12 hard el capítulo 13 normal vale estos capítulos que tenéis prácticamente ya guías en el canal son capítulos bastante sencillos con san diego vale también con cheser y con algún otro personaje como por ejemplo isuzu reno la tita charitis hay muchos personajes para esto vale que pasa que san diego hacía estos mapas con el retrofit y con la skin de out ya encima no para darle el anillo el anillo también mientras no se están muy cheto te la hacía muy fácil o sea era como cuando nosotros decíamos ya vamos a san diego esto es pasarse el modo 12 el 12 hard o el capítulo 13 en modo fácil vale bueno pues aquí lo mismo ha pasado en el capítulo 13 hard con la tita shimanto vale la tita shimanto literalmente es una chetada o sea yo lleva a este personaje al nivel 120 lo lleva al nivel 115 para pasarme algunos de estos mapas y es una locura o sea este personaje es increíble vale ahora enseñaremos las build de todo pero lo primero que os quiero mostrar por aquí vale es el mapeado y lo difícil que podría llegar a ser vale bien suavemos por aquí el capítulo 13 1 no lo voy a enseñar porque es el más fácil de todos vale el único punto voy a destacar o remarcar un poco sería que mogami en la jefa vale al nivel 123 y a partir de aquí ya vendría la wasa vale que ocurre en el mapa 13 2 mapa 13 3 y mapa 13 4 que lo vamos a estar viendo por aquí estas son las flotas que yo llevo hice algunos cambios movía algunas fichas del tablero la verdad que el triple healer en el caso de perseus aquila y la tita y único retrofit es eso sí que es jugar modo fácil si queréis quitar alguno de estos tres y poner un battle si podéis hacerlo vale no es ningún problema yo quitaría quizá aquila pondría un battle sí pero bueno este sería un poquito mi prioridad no mi plantel que ocurre bueno pues en estos mapas hay una técnica o una clave esencial vale por ejemplo voy a abrir por aquí el mapa cuando nosotros justo entramos ese es el primer consejo que siempre doy en los mapas de mucho portaavión vale al principio en el first clear es decir cuando tú estás haciendo el mapa por primerísima vez segunda tercera vez hasta que no le bajen los niveles de peligro y lo pongas en verdecito para que sea más fácil y te quiten menos daño los enemigos y tú más jamás vayáis a por los portaaviones de triple triángulo vale de hecho vamos a ver más adelante que cuando yo hay un mapa que no paro de resetear y resetear siempre que me golpea alguno al principio o dos de triple estrella si ya me salen tres ya lo que me faltaba reseteo el mapa vale le doy a retreat y reseteo porque los enemigos que te popean de early de open son siempre aleatorios vale así que es muy importante evitar todos los portaaviones posibles de triple estrella y todos los battleship de triple estrella vale es muy muy complicado esta es la primera cosa que tenemos que destacar de este tipo de mapas vale bien como digo ahora os enseñaré las bill no echéis mucha cuenta de eso vamos a ver un poquito en qué consisten estos mapeados vale yo como siempre le pongo aquí la formación de antiaéreo es muy importante que la cambie vale la formación aquí abajo a la izquierda del shorty lo vais a hacer también desde el mapa afuera vale pero bueno muy importante lo siguiente llevo a la tita simanto con una bill que literalmente ella sola es capaz de limpiar todos los aviones que le vayan llegando vale llevo un poquito ahí a reno pues para hacer un poco el soporte ya que simanto no está al 125 y no tiene anillo vale entonces bueno la llevo pues por si acaso vale pero bueno en definitiva te van a salir unos enemigos que son los que vamos a tratar en este vídeo vale estos enemigos los tienes que tener muy 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 a vista muy a ojo vale porque te van a dar bastante por culillo muy 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 jodido no alguno de estos bien los primeros enemigos que estáis detectando que son nuevos vale de este sistema del 13 hard son estos que estáis viendo aquí donde se ve al manju vale son como unos light cruiser los cuales tienen un antiaéreo de locos y encima vale estos antiaéreos que los tiene más bien por aquí luego esto de aquí adelante sería una cañonería que te va a dar como no te quedes vamos al revés no como te quedes quieto y no te muevas te va a dar unos cañones que literalmente te van a ganar o sea no vas a poder tanquearlo de ninguna manera vale así que muy importante esa cañonería que van a tener estos dos nuevos barquitos que van a popear a lo mejor uno a lo mejor los dos a la vez vale esto es muy importante que hagamos estos nuevos cls porque son prácticamente la mecánica tocha de este mapa vale no tienen mucha vida si vais con algo de munición ligera en la vanguardia en la frontline no vais a tener problemas y lo vais a limpiar como estáis viendo bastante fácil vale recomiendo en la build que llevéis unos fighter que son contra armadura mediana y armadura ligera porque van a hacer la fight bastante más sencillita vale como digo están popeando también los repare ship como siempre vale este repare ship te va a estar curando al enemigo lo va a estar curando o sea que te va a estar dando bastante por saco así que muy importante que cuando este enemigo pope centres tu vanguardia en modo manual en frente de él vale o empieces a lanzar esos portaaviones vale muy importante también los soportes que hacen la otra flota en este caso llevo la otra flota hakuryu shinano y también llevo un battleship urr en este caso la musashi puede llevar a new year si puede llevar lo que queráis vale pero muy importante para que los buffos de la otra flota de las urr se manifiesten en esta flota de limpieza o de farmeo vale que básicamente pues te hace la limpieza más fácil más rápida vale el mapa más sencillito bien como digo veis que me empiezan a salir enemigos de triple estrella ese portaavión jodido de arriba lo evito siempre me quito los dos portaaviones bueno los portaaviones de dos estrellas los battles y de dos estrellas me dejo todos los destroyer para cuando me quede sin munición recordad que cuando nos quedamos con 0 de 5 el daño de esa flota va a bajar un 50% hasta final del mapa a no ser que consiga alguna caja de munición que eso solo están los mapas 4 suele ser en los 4 está jodida la cosa no en el 14 también está este tipo de municiones vale pero bueno vamos a repetir el mapa ya veréis que el 13 3 y el 13 4 son prácticamente igual nos vamos a ir directamente a la fight del jefe pero para que veáis que mirad la vida con la que me han quedado de la primera batalla y en cuanto meto aquí los healer ya estoy de nuevo on point ya estáis viendo que es que no hay ningún problema vale así que repito tenemos esos cls con la cañonería que si te quedas quieto fíjate los disparos que te estás soltando ahí papapapapa es jodido te tienes que mover vale tenemos que tiene un antihéroe muy loco así que si no los matáis y lancéis vuestros ataques de aviones en este caso os van a derribar muchos aviones así que es muy importante eliminar primero estos 12 l antes de lanzar aviones yo los estoy lanzando porque voy con una potencia me sobra con triple porta avión healers todo el antihéroe que llevo delante es una locura entonces me puede permitir el lujo de incluso en first clear hacer esta locura vale pero si os veis muy jodido no tiréis los porta aviones hasta que matéis a estos dos celos vale es la primera cosa luego los repair ship y el barco comandante vale barco comandante vamos a echar para adelante el combate hasta que lleguemos ya lo que sería la fight del jefe vale ya hemos limpiado todo el mapa hemos hecho ahí nuestras cositas vale y llega la fight del jefe esto no ha cambiado lo tenemos ya en el capítulo 13 habitual y en el 13 hard no iba a ser menos vale que ocurre que aparte de sumar esos repair ship está el barco comandante y también los celos nuevos estos anteriores con cañonería como veis ese comandante es un porta avión ya lo estáis viendo es un barco no humanoide este pedazo de porta avión que veis ahí en el momento en el que los aviones enemigos se lancen de este porta avión o de los barcos que estén humanoide vale que te puede haber bueno te puede tocar otro porta avión obviamente en los jefes hay porta aviones como su kaku su ikaku en este caso también está taijo luego en el 13 4 que está jodida pues en este caso te vas a cruzar con una batería de aviones enemigos que son muy heavy vale y mientras este comandante esté encima en el campo de batalla va a hacer que su daño se aumente de un 50% para arriba o sea que es muy importante que eliminéis este comandante lo antes posible vale en la prioridad en la fight de los jefes como siempre vale 13 normal o 13 hard vale así que como digo muy importante y esa rafaguita me voy a permitir el lujo de hacer también una pequeña pausa ya vamos a ir luego al 13 3 el jefe y el 13 4 el jefe para que veáis la fight vale pero muy importante hago esta pausa porque vamos a explicar ya todas las mecánicas y nos queda solo una última vale los enemigos humanoide lanzan una ráfaga de agujas amarilla la cual es más fácil doyarlas hacia delante que hacia atrás o hacia los lados vale y me refiero a esta siguiente batería de agujas que estáis viendo vale si vosotros os dan estas agujitas y vosotros estáis justo en esta posición y echáis para atrás las agujas os dan y son penetrantes o sea que le van a dar al barco delante al barco del medio y al barco de detrás te va a dejar la vanguardia tiritando vale conclusión si os vais para un lado es posible que también os de alguna de los laterales como siempre esto es mejor doyarlas para adelante lo he aprendido a lo largo de ir haciendo todos los mapas vale así que muy importante que cuando veáis esa aguja de oye cuidado el espíritu dijo que había que echar un poco para adelante no echáis un poco para adelante y de vuelta para atrás vale porque como estáis viendo no hay poco avión en estos mapas vale muy importante que llevéis la tita chimanto de limpieza pero sobre todo la fight del jefe por favor llevar una lena para limpiar rápido los first clear luego ya no va a hacer falta vale pero sobre todo las primeras limpieza una lena y dios santo cheser salvavidas con la vid que vamos a enseñar ahora y también la tita san diego salvavidas con el retrofit que si no mirad todos los aviones que llegan a la pobre muchachis que es la flaxis y la pobre pues está comiendo un daño importante vale como digo musashi con armamento ap limpia el comandante bastante rápido no hace falta casi ningún porta avión así que mapa ya literalmente limpio del comandante ahora es para unir a la tita soukaku volvemos a encontrarnos con ese cl travieso que lo consigo matar rápido y como veis vuelve a spawnear otro comandante o sea literal termina el mapa de limpieza entre comillas de la fight del jefe porque tiene una fase de limpieza y luego ya cuando golpea el jefe en este caso la tita soukaku o suikaku nos aparece otro comandante y nos aparece un repair ship más el cl cañonería antiaéreo es una locura si no venís preparados aquí de verdad os digo que es una locura de dificultad pero para mí como digo no ha sido difícil porque obviamente llevo mucho tiempo jugando muchos años muchos días tengo todos los recursos disponibles vale entonces pues se me hace fácil lógicamente que acabáis de empezar el juego lleváis seis meses lleváis un año es complicado no es un plato así de decir venga voy a tomar este platito de aperitivos no es un mapa que quizás tengas que venir más adelante vale que estáis viendo es un mapita bastante sencillo me puedo comer y tanquear muchos años de aviones no me importa demasiado de hecho al principio los mapas 13 2 13 1 no llevaba mucho antiaéreo me fijé mi sandigo llevaba un antiaéreo más 6 mi chese llevaba otro antiaéreo más 6 en la face del jefe yo diciendo qué estoy haciendo por favor por el amor de dios no luego al rato como siempre me di cuenta y dije ah mira pues tiene que tiene que cambiar esta parte del día no bueno como digo no son mapas muy difíciles ahí está el 13 2 vale clear clear ahora vamos a ir al 13 3 que como estáis viendo tengo el 0% y también en el 13 4 primera limpieza real 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 sin cortes sin tontería ni nada el mismo archivo que dura 10 minutitos como estáis viendo por ahí todo grabado de una vale lo dicho evito como siempre los portaviones de tier 3 que ya estáis viendo que me salen 2 y digo ostras reseteo y vuelvo a entrar porque digo esto no lo limpio yo ni como vamos ni con tu cuenta no es muy difícil esto vuelvo a entrar otros 2 portaviones y así me tiro un rato gente así que no es broma hacerlo copiar esta estrategia porque es muy sencilla te quema nada te quema 8 de oil otros 2 portaviones digo sí hombre lo va a limpiar tu cuñada no tu suegra nada esto no tenía yo ningún tipo de chance pero es le vuelvo a dar y me van a salir otros 2 portaviones pero ojo ya de tier 2 y digo venga va puede ser no otro de tier 3 y si tengo todavía más mala suerte que esto ya no es parte de la guía esto ya es parte de mi mala suerte toma lo que me va a salir aquí ahora vale otra vez 2 portaviones pero es que está ya la repera entro y digo esta va a ser un buen try otro 2 de tier 3 estrellas bueno así me tiro un rato hasta que me tocan 3 de 3 estrellas digo mira estoy hasta las narices ya hasta que por fin me toca un mapita donde bueno tenemos ya un mapita decente no dos battleship tier 2 un portavión tier 2 y venga vamos para adelante ahora sí que sí vale no cambia absolutamente nada vale en las flotas de farmeo no cambia absolutamente nada es todo el rato lo mismo vale os van a salir los celes estos cañoneros que ahora saldrán un poco más adelante los mismos destruyeron al principio luego te puede salir algún ca algún cl y por último te suele salir un battleship sobre todo se suele quedar nagato o se suele quedar a veces tacao vale o atago que son esos ceas también como estáis viendo por ahí ese es el tipo de enemigos humanoides que os vais a encontrar así que en la build que como digo ahora enseñaremos final vale de los mapas cuando expliquemos la mecánica si veáis todo o las enseñaré al final vale cuando ya tengáis los conceptos claros copiáis la build si os apetece o ponéis lo que más o menos yo pueda recomendaros vale lo dicho no cambia nada es todo el rato lo mismo husou fusou atago tacao etcétera vale nagato algún par de destroyer y poquita cosa más vale repetimos barcos de limpieza sobre todo enfocados en limpiar a lo que sería esos repairship y esos nuevos celes con cañonería y mucho anterior vale hasta no tiene mucho más todos los mapeados de farmeo son exactamente igual vamos a meternos a la fight de el jefe vale la pos como siempre vale vamos a estar aquí perfecto nivel 127 ya que nos vamos a ir al capítulo 13-3 vale estamos ya en el 13-3 hard misma fight misma sesión de limpieza mismo todo vale ahí empezarían los celes que siempre van como con unos círculos dorados no alrededor de ellos esos celes potente luego se quedan ahí con un buffito también de fondo verde bueno ahí los tenemos no los dos ojoidos los dos desgraciados hay que estar un poco pendientes de ellos vale y el comandante uno como siempre y el comandante dos cuando llegue la sesión de lo que sería pues en este caso su cacu y su hermana su cacu vale las dos jefes bien terminamos por aquí con la enemiga número uno humanoide popea el jefe y muy sencillito vale más de lo mismo tenemos que simplemente limpiar el comandante tenemos que limpiar los celes tenemos que limpiar el repair sí que creo que lo mató instantáneo y como siempre pues aquí mi tita muchachi ayudándome bastante bastante rápido no bueno termino de limpiar todo me popean los jefes aquí está su cacu pero ahora añade dificultad con respecto por eso decía la hermana el 13-2 ya sabéis que en el 13-2 no salía solo su cacu y en el 13-3 ya tenemos a las dos hermanas juntas vale esta fight se os puede complicar un poco vale el único consejo que voy a dar es que no se os envenene fijar muy rápido si tenéis que hacerlo en manual pero fijarlo muy rápido el comandante con los disparos de vuestro battleship que estáis en el centro si no lo hacéis estáis totalmente vendido vale en el first clear hay muchísimo 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 avión parece la fight contra taijo del 13-4 y no es broma vale así que como veis ahí yo ahí meo lo más rápido posible al comandante y digo mira ya me he quitado un 33 por ciento de aviones en el mapa y encima me evito ese bono de daño que le otorga no el comandante a todos los enemigos bien aquí ya tenemos prácticamente alguna que otra medio muerta muy importante que dos ya hay los bombardeos y ya estaría vale no hay ningún tipo de curiosidad o de mecánica extra simplemente que sepáis que está la hermana y que se os puede envenenar un poco la fight si veis que no la vais a pasar y que os van a matar al flax y le dais un momento al botón escape o al pausa desde el pc yo le di al escape pero se le dais al pausa y le dais a lift battle y volvéis a entrar vale no va a pasar nada vais a poder seguir combatiendo como siempre bien fight del 13-3 terminada nos vamos a ir rápidamente a la fight del 13-4 que en este sí que sería ya la tita taijo una fight bastante mucho bastante mucho complicada no esta fight sí que se os puede complicar mucho 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 así que me temo vale que aquí como salga cualquier triple estrella en la flota de farmeo resetear como antes vale es posible que por culpa del nivel si no tenéis mucho al 125 no tenéis algún barquito con anillo aunque está al 120 como por ejemplo la tita unicorn es posible que sí que se noten algunos stats sobre todo en el de vuestra hp vale el de la vida van a llegar y os van a poner hasta arriba o sea se va a no está pero simplemente por la diferencia de nivel ya sabes que cada nivel que el enemigo tenga por encima vuestro si tiene tres niveles pues tendrá 2% más de daño que te hace y tú un 2% menos que reduces o sea que si las dos se solapan es un 12% diferencia no así que es muy importante cada nivel de diferencia aquí esto vale es clave como digo la limpieza no tiene mucho más vale es exactamente lo mismo lo mismo que hemos estado comentando los celes con cañonería con antiaéreo los mismos enemigos humanoides atago husou fusou es todo lo mismo vale en la flota de farmeo por suerte no cambia nada no hay submarino no hay ninguna gilipollez no hay ninguna tontería del otro mundo así que esto la verdad que os lo pone bastante fácil muy importante mover la vanguardia tíos no os quedéis quietos repito vale sé que soy pesado pero es que es lo que hay que hacer vamos a irnos a la fight del jefe vale al 13 4 jefecito con la tita taihou importante coger aquí sí que sí los cargadores porque son más combates que en el resto de mapas vale de farmeo en el 13 4 los cargadores de munición para que vuestro barco no se os quedó la flota de limpieza con 0 de 5 vale para que no tengan ese de bufos de 50 por ciento menos de daño que pasa bueno pues vamos a irnos a por la tita taiju no viene entrando ya lo que sería la última fight vale nos queda por ahí un combatillo para hacer un par y aquí lo tenemos no bueno en el caso de la feita taiju adelantando un poco sí que repito la misma flota como hoy no cambia absolutamente nada desde el 13 1 hasta 4 es todo lo mismo vale todo todo lo mismo así que por eso las villos van a servir todo el combate ya veis el personaje que llevéis vale ahora daré recomendaciones pero sí que es cierto que obviamente hago las guías capítulo por capítulo por eso se alargan tanto no y aquí sí que sí os tengo que decir algo muy importante no descuidéis a la vanguardia porque a mí me pasó me dejan ir tiritando un poco a la tita cheser aquí spawnean muchísimo barcos humanoides al principio mira lo ya lo tenemos ahí vale un total de cuatro se te pueden juntar junto valga la redundancia con el comandante vale el porta aviones que como digo no es humanoide se te junta isuzu que tiene entero para joderte tus aviones o sea encima puñetera se te junta la wukuma se te junta el atago ahora cuando te creas que te vas a matar a todos estos barcos por eso digo muy importante cuando carguéis el battleship y también el porta avión no guardéis el porta avión pensando bueno con los disparos de battleship muy bien me guardo el porta avión para la siguiente round que es cuando ya popea el jefe no 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 a lo mejor no llegas al jefe tíralo ahora porque tienen cuatro humanoides tienes el comandante tiene dos cl de estos de anterior con cañonería que viene ahora también una nagato espabila porque como te guardas alguna cosa aquí vas a sufrir vale que es lo que le pasaba a mi chester al principio y dije uy 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 mucho enemigo no y ahora sí que sí obviamente te popea la tita taiju con otro cl otro barco de repair ship y otro comandante o sea la verdad que se la han marcado aquí como digo para mí me ha resultado fácil pero porque voy full cheto o sea voy full equipamiento full barco voy muy a gusto sabéis tengo allí ya un bagaje de farmeo que dice uno mira pues puede ir tranquilo pero si te falta alguna de estas piezas alguna de las seis piezas y es que mira mi chester como está ya la pobre tiritando le han caído dos bombas es muy complicado vale muy complicado ya digo muy sencillo y a ver muy complicado vale dependiendo si tienes todas 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 las herramientas a full o te falta alguna si te falta alguna es posible que sí que sufras en estos mapas vale así que sí que es contenido de en game obviamente pero para los que llevamos tantos años jugando y farmeando no lo es tanto y lo entiendo vale no pasa nada es normal bueno combate la tita taiju sencillo no hay problema eso sí un detallito si pausáis el vídeo 10 15 segundos antes de ahora es posible que veáis ahí arriba donde pone ahora 38 40 alrededor de 56 60 aviones blancos más todos los que te lanza al inicio pero ojo cuidado te lo va lanzando de 9 9 10 10 de 12 en 12 te vuelve a apopear algunos del comandante igual apopear algunos de ella misma aparte de los que te salen ahí arriba a la derecha o sea que cuidado porque no son todos los que ponen arriba no son todos los que te vienen vale te vienen más bueno lo dicho mapa facilito es facilito entre comillas vamos a ver un poco las herramientas que está utilizando en el vídeo las bill de hecho nos vamos a meter directamente al juego ya no son los vídeos grabados de aquella semana lo jugué dos tres días después de que el contenido saliese porque estaba como digo bastante mal en cama con fiebre y demás pero bueno aquí lo tenemos no fijaos vamos a ver un poquito las bill en este caso vale lo que yo recomiendo si no tenéis a perseus si no tenéis aquila no tenéis a unicorn puede llevar otro barco anexo pero sobre todo alguno que te dé algún escudillo no sobre todo de cara a la vanguardia una elastrius elastrius muse también te pueden ir guay algo que te debo fitos pero sobre todo los healer vale los giles es lo más importante llevo como veis muy 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 interesante el prototype bf 109 pega muy muy bien vale armadura ligera y también armadura mediana así como te sale algún atago pero también es algún destroyer te salen también los celes cañonería te salen los repairs y este avión la verdad que es clave para este mapa creo que es un avión muy clave encima los rockets son súper ahí meados o sea que van a ir dirigidos al enemigo teledirigido pum te farmea el mapa fácil vale bueno el weaver si queréis limpieza recomiendo si está bien para alguna limpieza aunque no les he estado sacando mucha productividad creo que el weaver o algún paralelo es mejor llevar alguna y meado en los torpedos bomberas y que me llevaría una ichi o así un barracuda bueno el barracuda sky pirate y todos esos que son también como el weaver de lo que sería torpedos de limpieza paralelo que no va teledirigido no me convence mucho pero aún así yo lo está llevando vale fijaos una entera más sello o sea soy un pendejo las cosas como son y se puede pasar vale ningún problema tenemos también la actita áquila que como digo esta sí que le he metido el saiyun kai le puedo meter el aichi le podéis poner el yu vale el 86 tal 87 no sé ni qué número es pero básicamente un torpedo que sea aimeado vale para cargarte algún barco humanoide rápido como estáis viendo le metí dos más 13 del prototype le podéis poner dos a más 10 hace lo mismo vale literalmente los pongo porque los tengo si no lo pondría y muy importante la actita y unicorn sí que es cierto que no le he llevado uno de eso y he querido llevar algo de ligereza porque pongo este porque es muy bueno antiaéreo no tiene bomba no tiene torpedos no tiene nada no tiene roque pero sí que tiene mucho antiaéreo me lo he puesto para cubrirme en salud no me hace falta pero digamos que esto lo he hecho para limpiar mucho de los aviones enemigos que me lleguen vale no sé podéis poner o el rocket o el mercer me den en ella vale pero sólo en ella en el resto no lo pongáis pero bueno básicamente lo he puesto aquí debería haberle puesto un rocket prototype 109 sí la verdad que sí creo que renta mucho más vale como digo pues estaba probando aquí los sky pirate y cositas vale el antiaéreo nada esto es clave en mí esto es ya la marca de la casa a más 6 toma otro más vale y por último vamos a ver la vanguardia mirad la vanguardia así que es muy importante esto lo tenéis que tener claro estuve probando sin este ítem estuve probando alguna entera más 6 a más 10 y tal da igual que llegue esa entera más 13 como llevéis un barco de vanguardia para limpiar aviones sin esto en el 13 hard estáis fuera vale importantísimo coger el high performance high radar a más 10 mínimo vale o más 6 más 6 más o menos yo lo tendría más 10 para curarme en salud porque si no no vais a matar a los aviones del 13 hard de un hit o de dos ráfagas con los barcos que llevéis en la vanguardia son muy puñeteros tienen mucho hp vale mucho mucho hp así que el sextuple recomendadísimo el twin 113 de antiaéreo recomendadísimo y ahora veremos también otro que me gusta que es el que colocado en simanto y va como un tiro vale bill ultra clásica de cazagumo simplemente la llevo para bufar el daño de los portaaviones que llevo podéis poner aquí el barco con de la gana este básicamente lo puse porque no sabía qué poner podéis poner también a la tita jamás lo que os dé la gana y esto es muy importante vale la build del simanto tenéis que llevarla como la veis aquí o sea calcada copiarla vale este arma la tenéis que equipar si o si en ella porque el triple 150 milímetros nuevo arma de las pr6 hace que ella pueda llevar más armas especiales de antiaéreo y encima tiene una habilidad que dice que si le equipas un arma concretamente la que le he puesto el producto de 150 milímetros tal 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 te sube la eficiencia del antiaéreo que lleves equipado luego o sea que es muy importante el combo el ciclo vale que esto bufalante aéreo esto hace que yo sea un anterior especial el propio arma ella tiene muy buenas habilidades luego tiene también es una locura de barras etcétera reducción de daño tiene una cura es un barco muy top vale literalmente este barco está hecho esta pr6 para pasarte el 13 4 hard el 13 3 todo vale para pasártelo en modo fácil así que crafteados este arma que la tenéis allí vale desde las francesas en este caso desde el gear lab un arma muy fácil de craftear os la recomiendo vale así que os enseño dónde craftearla y está pues bueno está de las pr6 así que hacer proyectos de las pr6 ahí en el reset hasta que puedes craftear este triple 150 milímetros y tendréis la tita shimanto muy pero que muy op vale ahí tenéis subir ya está no hay mucho más vale esta sería la flota de farmeo ahora la flota de lo que sería el jefe una flota full munición pesada vale no es caso porque estoy viendo de ver es que los chinos y no los chinos la comunidad global estoy viendo tío que la gente no se pasa el mapa si no le ponen aquí el nuevo este en rainbow la peña le pone esto rainbow porque necesitan mucho reload yo he casado los tiempos de carga y me va perfecto le ponen este arma y le ponen lo otro y es que si no no se lo pueden pasar fast clear yo me pasa a fast clear con este armamento no sé por qué le han dado tanto revuelo por allí por la wiki china y demás no sé qué ha ocurrido y en la comunidad global también no sé qué ha pasado yo me lo pasa con esto gente no sé a lo mejor ellos tenían otra estrategia y y en el papel le funcionaba mejor esta y la probaban y ya está yo he probado lo que he usado y me ha ido bastante bien lo mismo los rockets esto vale un poquito de daño un poquito de daño tengo ahí la fórmula un poco mal hecha de relo pero así me lo he pasado ya estoy viendo los aviones que llevo por el saiyun por el suisi model por el ten ride por poder poner 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 lo que queráis no o sea hay mucho hay mucho para jugar así que doble porta avión tocho y para adelante podéis poner el ten price podéis poner independen os podéis pasar el capítulo de jefe con los barcos que os dé la gana vale y vamos a la vanguardia vale vanguardia importante mirad es lo mismo todo el rato un sextuple a más 10 a más 13 un 60 que es el que hemos puesto ante el rainbow de shimanto el que queráis el twin 113 esos tres anteriores a tope con ellos vale y le metéis el hiper formana y rara ya está el resto de la vida es que estoy viendo que es incluso torpeo morado que me da un poco igual la verdad vale elena le he puesto lo primero que he pillado lo único que era importante en ella era el pollo y también esto vale lo demás digo bueno pues da un poco igual eso sí estoy viendo que de nuevo utilizo estos anteriores que estoy comentando no y por último aquí la tita cheser esto es marca de la casa meterle este 60 como digo el boforce vale muy importante y que lo tengáis mínimo a más 10 vale mínimo a 10 yo como tenía uno subió a más 13 pues obviamente lo voy a aprovechar y lo voy a utilizarlo no voy a hacer esa tontería y por último el high performance hay radar vale último consejo y ya no damos más por saco con las bill y aquí cerramos la guía del 34 vale muy muy importante esto en los módulos no mucha gente le hace caso y la mayoría estoy seguro que los heavy cruises vais a llevar el greatest world porque es mejor pero para este mapa os recomiendo que no vale el greatest world da firepower y torpedos está muy bien para el resto de mapas pero aquí vamos a por aviones la mayoría del tiempo así que poned el enlans vale todos los homies módulos del anterior vale fijaos revisarlo porque mirad esto la espada nos da reload y hit aquí la tita lena debería haber ido con el crossbow vale que el crossbow sí que es cierto que en este caso nos da firepower y antiaéreo vale buffar el anterior todo lo que podáis para este mapa hard vale así que como digo fíjate aquí sí que lo he hecho bien en el caso de lena no porque la estoy utilizando en otro equipo vale pero bueno en este caso todo lo que tiene ante ello para los barcos que van a pegar por ante ello vale muy importante los hombres módulos que muchas veces los dejamos pasar estoy hablándome literalmente a mí mismo porque a mí se me olvidan vale bueno hasta aquí capítulo 13 en modo hard yo no me he hecho los clear de hoy voy a ello que si no lo dejo para muy tarde y lo dicho ha sido una guía muy extensa la vi me las deja para el final porque prefería explicar un poquito antes las mecánicas y que nada espero haberos ayudado cualquier duda dejadme en los comentarios la responderé si no puedo o hay muchas preguntas que es la misma haré un vídeo aparte o simplemente os enseñaré por twitch vale y luego haré algún tipo de clip para que todo el mundo lo tenga por twitter o por donde sea vale os avisaré como siempre lo dicho yo soy space ha sido un placer nos vemos en el siguiente vídeo y si no en el siguiente directillo chao y y y y y y y